por fin salieron imágenes de los sims 5 ayer hicieron un behind the sims por lo que anunciaron varias novedades tanto como los sims móviles tanto como los sims replays tanto como los sims 4 el pack de caballos y bueno entre esas novedades estaban el project rené que es el nombre dado a los sims 5 esta es una imagen de iluminación vale vemos aquí cómo se comporta la iluminación cómo se comporta la luz y vamos viendo las primeras imágenes de lo que serían los gráficos aquí tenemos otra imagen de lo que sería la iluminación y los gráficos y yo la verdad lo noto como muy alfa y muy caricaturesco a la vez es decir tienen toque los sims pero cada vez están intentando que sea más realista y esto a veces puede no gustar o puedes sí en mi caso a mí me da un poco igual me gusta mucho que tenga la esencia también de los sims es decir que sean más caricaturescas y los gráficos pero también me gusta el realismo y en la chispa de decir ostras está pasando esto que realista es en este clip podemos ver cómo se comportarían los sims según el su estado de ánimo por ejemplo si están activos saludarían de una forma estaban pasivos que tienen desgana actuarían de otra y si están seguros actuarían con seguridad esto es un detalle muy chulo que me ha gustado mucho que lo agreguen porque da más chispa mi realismo e incluso que por ejemplo si tu sim está pasivo y otro está seguro que un sim saludo así y que el otro saludo así en esta imagen podemos ver cómo en los sims se pueden ir moviendo entre distritos e incluso nos da una idea de mundo abierto o solamente distritos abiertos aquí podemos ver un poco más de la forma de vivir de los sims recordemos que está en fase muy muy en no sé si en alfa o en beta o no sé qué realmente pero está muy atrasada a lo que es la realidad por lo que todo lo que salga aquí puede cambiar puede no pueden mejorarlo pueden quitar cosas y yo la verdad me está gustando mucho esta imagen a mí me está dando la vida completamente sobre todo porque yo tengo mechas rueda de color por favor ajustar las mechas exactamente donde tú las tienes o donde el personaje las podría tener que eso los sims 4 solamente se puede realmente no se puede conseguir solamente si en cc te ponía te ponían que las mechas llegaban hasta aquí y llegaban hasta aquí no se podían moderar pues en los sims 5 sí que pues sí se pueden moderar en esta escena podemos comprobar cómo su estado de ánimo puede afectar en sus reacciones en otra gente si por ejemplo este sim le ha pedido al otro que le ayude a limpiar los platos creo le ayuda a cocinar no lo sé bien el otro sim ha actuado súper agresivo súper enfadado como que déjame ya otras novedades de los sims 5 es que será gratis el juego base va a ser gratis pero seguramente añada el micropago esto que sé por una expansión o por un kit tienes que pagar pero el juego base será gratis y luego obviamente tendrá modo online y modo offline que esto me gusta aunque no tanto el modo a mí online me suele desagradar un poco pero por ejemplo si si estamos una amiga y yo y queremos compartir barrio y queremos que ella controla su sim y yo a mi sim desde la distancia estaría muy guay en el modo online pero creo el modo online es sólo para el modo construir y supongo que más cosas tipo galería a eso hay que verlo porque no está al cien por cien asegurado como va a ser pueden quitar opciones pueden no pueden implementar no se sabe será muy de plataforma es decir estará tanto para como para pc como para consolas y para móvil ojo esto para móvil también van a ver apartamentos es el juego base esto a mí me encanta sobre todo porque la gente que vivimos en apartamentos decimos donde metemos a nuestros sims y por ejemplo queremos recrear nuestra vida o queremos hacer como un futuro nuestro donde lo metemos no ahora van a ver apartamentos no habrá una expansión solamente para apartamentos que gracias señor gracias y una cosa remoreada es que se podrá crear los sims a base de fotos pero como dije es una cosa remoreada o sea que no hay que creerlo al cien por cien ya el tiempo lo dirá así que si os gustan estas novedades dejármelo saber en los comentarios dejarme saber cómo os está apareciendo los sims 5 suscríbete a mi canal darle like y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo más así que adiós